Y a propósito, y en medio de esta ola de calor que enfrentan seis regiones de nuestro país, algunos de los más afectados por las altas temperaturas son las mascotas. ¿Cuáles son las recomendaciones para protegerlas también de estos fenómenos de temperaturas extremas? María Paz Ortiz nos va a contar más a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Jota? Hola, preciada. ¿Qué tal? Retomamos el contacto para algo bien relevante, porque hace unas semanas también, de hecho, desde el mismo aeropuerto de Pudahuel, se hablaba de lo mucho que ha incrementado el viajar, por ejemplo, con mascotas, que a las aerolíneas ahora se les exige tener este servicio porque son parte de la familia, cada vez son más las personas que tienen mascotas y por eso viajan también con ellas, viajan durante las vacaciones y también para quienes se quedan en Santiago. Y claro, hay que tener cuidados importantes cuando se trata de la playa, del calor y también, por supuesto, de la ciudad con olas de calor, que ha sido también bien intenso durante, sobre todo, esta semana. Estoy con el médico veterinario, el doctor Erwin Flores, y quería preguntarle a propósito de eso. Me decía recién, acá hay varias cosas que considerar, y es que a veces cuando nosotros no sentimos calor durante la noche, aún así está el pavimento caliente, hay que considerarlo. Los paseos, hay que tener mucho, mucho cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. Es verdad que los perros tienen que salir a pasear, es parte de lo importante para ellos, para explorar. Es muy necesario que el animal salga a pasear, pero la verdad es que en estos días, cuando se sobrepasa los 30 o 28 grados de calor, o más de 35 como son estos días, a veces simplemente no hay que salir a pasear con ellos, y menos durante la tarde. Si lo van a hacer a lo bien temprano en la mañana, como a esta hora, puede ser, y si no, tarde en la noche, cuando hablamos tarde, después de las 10 de la noche. Ahora, lo que conversábamos antes, hay veces en que la temperatura de la tierra no alcanza a descender, entonces nosotros salimos las noches frescos, a esta altura, pero a 50 centímetros del suelo, si nosotros tocamos la tierra, todavía va a estar media tibia. Es una señal de que no hay que salir. A mí me ha tocado tener ya, por lo menos, dos o tres casos de perros con golpe de calor en la noche, y que fue después de las 10 de la noche. Entonces hay que evaluar cada día cómo hacerlo, porque el golpe de calor es realmente un tema importante, porque es de un riesgo vital, es decir, el animal puede morir por eso. Pero aquí habíamos visto situaciones bien complejas con golpe de calor, por ejemplo, un perrito que dejaron en un vehículo, y ahora lo estamos viendo solo por la temperatura. ¿Qué hacer en esos casos? Me imagino que hay que correr, es una situación de vida o muerte. Sí, o sea, sobre los vehículos, lamentablemente sigue pasando. Hace poco una periodista de TVN, Elena Dresel, subió un caso como este, y estaba justamente un perro que dirigió, no sé si son solo dos minutos, no, basta un minuto. A cada uno de nosotros nos ha pasado que volvemos al vehículo, después de estar estacionado no más de cinco minutos, es de lata el vehículo, por lo tanto es un horno. Tú entras ahí y hay más de 50 grados de temperatura, por lo tanto un perro en menos de uno o dos minutos puede hacer un golpe de calor, que es un shock térmico al final. Entonces, ante eso, obviamente, no hacer nada de eso, no sacarlo a pasear cuando hay mucho calor, tener ojo con la tierra y el pavimento caliente, que no solo les da golpe de calor, sino que les puede quemar los cojinetes y producirle algunas lesiones también. Y sobre todo, si es que llega a aparecer el golpe de calor, que lo pueden identificar, porque cadean mucho para tratar de regular temperatura, porque ellos no transpiran, es la única forma que tienen de regular temperatura. Si pasa eso, que ustedes tienen al animal aledargado o con mucha saliva, e incluso ya perdiendo el conocimiento y desplomándose, hay que correr al médico veterinario. Y ojalá con toallas húmedas donde ustedes vayan sacando, estrujando, volviendo a mojar y tratar de mantener la temperatura dentro de lo posible hasta llegar a la clínica para la atención que se requiera. Es importante, ¿se puede dar agua o puede ser perjudicial? Normalmente cuando un perro ya está con un golpe de calor, es difícil que pueda dilutir agua, ya no lo va a poder hacer. Pero lo que hay que evitar, sí, y que la gente lo hace mucho, porque por sentido común uno piensa que así puede ser, es sumergirlos en agua fría. Eso no, hay algo que se llama SID, que es una coagulación intravascular diseminaria, que es un tema técnico que puede producir la muerte del animal por el cambio brusco de temperatura. Y hay hartas razones por las que se puede producir este SID, pero no. Por eso es que con toallas húmedas, si quieren pueden poner un poco de hielo encima también para enfriar más todavía e irlo cambiando recurrentemente hasta llegar al médico veterinario. Y hablábamos también de las patitas, ¿qué pasa con las patitas? Además del pavimento, por ejemplo en la playa, a veces la arena también está muy caliente, uno se quema, uno tiene que correr al agua, y hemos visto también muchos perritos en la playa. ¿Qué pasa ahí también con esas quemaduras? Porque me decía que además puede demorar en cicatrizar porque no se puede coser, ¿hay algo relevante? De hecho los cojinetes son una forma también un poco de regular temperatura para prevenir, de hecho creo que es un tema importante, ventiladores, aire acondicionado en el caso que se pueda, si van a viajar también, nunca en una maletera o un bus, lamentablemente no todas las líneas de buses tienen la posibilidad de viajar con animales, no todas las aerolíneas tampoco aceptan animales en la cabina, algunas van en ambientes presurizados como carga, pero en el caso de los cojinetes, ¿verdad? Se queman, además de eso inducen al golpe de calor, y es una piel diferenciada que nosotros no podemos suturar en el caso que se hagan llagas, con una limpieza quirúrgica y luego de eso poner puntos, no es tan simple como en la piel, hay que cicatrizar por segunda intención que se llama, es decir, dejar abierto eso en reposo en la casa y es de difícil sanación. Así que hay que tener mucho cuidado en el pavimento, en el asfalto, en la tierra caliente, en la arena también porque los perros sufren mucho. Hace poco lamentablemente tuve que subir un reporte allí donde iba un perro corriendo detrás de la camioneta que llevaban, ¿verdad? Y corriendo a las 3, 4 de la tarde con más de 30 grados de temperatura, ese perro seguro iba a quedar con las 4 patitas quemadas. Y en ese caso, claro, no se puede suturar, es un proceso también lento y además los regulan a través de la piel. ¿Cuáles pueden ser otras recomendaciones también de cuidado? Por ejemplo, pensando también en cuando se sacan los perritos, se exponen, no sé, agua salada, entendiendo también las vacaciones. ¿Qué pasa con eso? Súper, súper buena pregunta, porque la gente ve cómo se bañan en la laguna, en el río, eso no es tan complicado. Pero cuando se bañan en el mar, sí, porque al tragar agua pueden tener algunas descompensaciones, incluso una hipertensión temporal, pero que podría causar algún problema mayor. Y en estos casos, lo ideal, si no han tragado agua, es llegar todos los días a ducharlo a la casa. Es decir, usted llega a un superro, está bien, vaya a la playa, si quiere que el perro se bañe y él está acostumbrado a hacerlo, no traga agua, ¿verdad? Lo lleva y lo ducha todos los días y le saca la sal tal como nosotros nos sacamos la sal también. En ellos cuesta un poquito más, sí. Ya, así que hay que tener harta precaución en ese sentido. Creo que algo más que sería bueno mencionar es que en este tiempo con el sol aparecen un montón de otras cosas. Entonces, dentro del viaje hay que tratar también de saber de que pueden haber algunos golpes de calor espontáneos. No necesariamente tiene que haber calor. Cuando el perro se estresa, cuando el perro se pone ansioso, cuando el perro va viajando en el auto y no está acostumbrado, ustedes viajan con él porque es parte de la multifamilia, ¿no?, de la familia multiespecie y que se agradece todo eso, hay que considerar el habituarlos con tiempo. Y si no, también hay algunos productos naturales, bir relaxe, uno de esos, por ejemplo, para recomendárselo porque no es un medicamento. Y para la piel, ah, para la piel es importante el bloqueador. Tal como los niños, tal como nosotros, hay bloqueadores que son para perros y si no lo encuentran, usan un bloqueador de niños, sobre todo en las zonas donde más puede llegar el sol. No rapen jamás a sus perros a menos que haya una indicación médica. Ahí vemos, por ejemplo, unos perritos que van pasando y que tienen su pelaje. Y la gente dice, los voy a rapar también pensando en que con eso van a tener menos calor. No. El subpelo y el pelo tienen entre medio unos sacos aéreos. Ya hay aire entre medio que ayuda. Esto son como unas cámaras que ayudan a regular la temperatura también para aumentar la superficie de contacto igual. Si usted rapa a su perro, además de perder esa capacidad de termorregularse, también el sol les da directo y con eso aumentamos las quemaduras. Porque no solo el golpe de calor, las quemaduras, como hablábamos, pueden ser en la piel. Así que a usar bloqueadores, a tener cuidado, a usar hielo. Hay unas mantitas nuevas también que aparecieron por allí. Y como en el caso que ya tengan algún animal con algunas lesiones, hay algunos productos que son buenos utilizados también. Ahí hay hartos que pueden buscar. Muchas gracias. Hacemos al doctor médico veterinario Precia con tremendas recomendaciones para cuidar a los animalitos. Hemos visto también muchas personas que salen, a lo mejor también entienden la necesidad, departamentos pequeños, pero que salen en horas de mucho, mucho calor. Y claro, van los perritos atrás con cara de que van sufriendo. Así que hacer muy, muy cuidadosos. Las patitas también hay que cuidarlas bastante. En un tiempo habían estos zapatitos. No todos los perros les gusta utilizarlo. Por lo tanto, hay que buscar una hora de buena temperatura. Y ojalá tocar. Si a veces uno también... No podemos salir a cierta hora a caminar descalzos. Por lo tanto, el perrito tampoco. Cortito. Cortito. Sí, los bozales, cuidado. Porque hay razas para las que piden el bozal. Ojo con el bozal porque no les permite jadear. Así que elijan los bozales de jaula que permiten abrir el oceco. ¿Ok? Eso. Tremendo dato. Entonces, para quienes van a viajar, todavía hay recambio de veraneantes y sabemos que muchos viajan también sí o sí con sus perritos, pero también hay que cuidarlos en ese viaje para que no tengan ningún problema. Así que hay reconvenciones importantísimas a cuidarse mucho, mucho del calor, pero también a cuidar a los perritos del calor y, por supuesto, también a protegerlos. Absolutamente. De hecho, el bloqueador, por ejemplo, datos que desconocíamos también. Así que, bueno, nos quedamos con todos esos consejos para que lo tengan en consideración. Bajar las temperaturas a partir del sábado, pero no mucho tampoco. Así que para considerarlo, corta. Muchísimas gracias también a tu entrevista. Chao, preciéndonos. Nos vemos. Buen día.